Durante el 2016 se registraron en el Valle del Cauca 1.601 casos de tuberculosis y aunque el departamento ha aumentado las tasas de tratamiento exitoso, el diagnóstico sigue siendo tardío. El año pasado de los casos notificados un 40% se hizo en la hospitalización. Por esa razón, durante el encuentro regional para estudios de contactos en tuberculosis que se realiza en la clínica Valle de Lili, el gobierno departamental pidió unir esfuerzos para cerrarle el paso a esta enfermedad. Hay en el Valle del Cauca un número importante de personas con tuberculosis y estamos seguros de no haberlos diagnosticado todos. Entonces, la oportunidad de hoy de unirnos con la academia y con los grandes especialistas es sensibilizar a todos los profesionales de la salud para la búsqueda de la tuberculosis en todos los pacientes. Los profesionales de la salud estiman que solo así se podrá tener un control real de la tuberculosis. Recibimos el acompañamiento técnico por parte del departamento en este tema de la apuesta de ser más asertivos con el tema de la tuberculosis. Con el objetivo de disminuir de forma dramática los casos nuevos de tuberculosis. La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, reiteró que la tuberculosis es una enfermedad de fácil transmisión, de ahí la necesidad de realizar una búsqueda intensa. La persona que tiene tuberculosis debe tener un número muy importante de personas con tuberculosis a su alrededor y no hacemos la búsqueda. La secretaria de Salud departamental insistió que por una parte las personas con síntomas como más de 15 días con tos, fiebre y malestar deben consultar al tiempo que pidió al personal de salud fortalecer el diagnóstico de esta enfermedad.